Se ha emitido la resolución rectoral 78-2023 en la cual se ha actualizado los lineamientos de programación de materias para los alumnos antiguos. Esta resolución viene a solucionar algunos vacíos que se han venido dando estos últimos años en la forma de programar las materias. Estamos tratando de mejorar y en función a la experiencia tratar de que de acuerdo a la normativa vigente las vicedecanaturas y los consejos de planificación y seguimiento curricular puedan contar con un instrumento que dé mayor claridad a los informes sobre programaciones excepcionales y casos de egreso. Nosotros hemos estudiado esta resolución con todos los estamentos en los cuales se ha hecho la propuesta, el vicerrectorado ya está aprobada y sobre todo ha sido una solicitud en el último honorable consejo universitario de revisión de los lineamientos que ha sido muy oportuno y ya se ha cumplido. Hemos llevado adelante el taller académico de programación de materias que ha sido dirigido a las unadas y estudiantes de las diferentes facultades de la universidad, donde en coordinación con secretaria académica se ha realizado la nueva propuesta de los lineamientos generales de programación de materias. Era un taller donde se les ha explicado punto por punto los lineamientos que tienen las programación de materias con el N más 2. Es un nuevo procedimiento que se está aplicando en el sistema que a través de las unadas los estudiantes pueden hacer su programación de materias con recargo a través del sistema Tariqía y ya no es necesario presentar un formulario en físico.